Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Sabrosito, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo creo que te gusta el padre I see that you like to act not it I see that you like to do the things that you shouldn't do Go, shout it, baby, in your eyes I'll read it Then in bed you like to get mistreated You can try to forget, but you can't delete it when I eat it Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada You know I had to 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 jump on this Get turned up, get crunk on this Line up the shots, get drunk on this Roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me Cause I know a thing or two about a thing or two I just wanna bang, bang, clear the room You know what they do, mamita Dale, baila, carriga Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Vamos a bailar La noche comenzando Y el wiki talentando Esta música sabrosa que me clama Les llamo sin casa Mas a que me prende Súbale, 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 súbale Vamos a bailar Vamos a bailar Mas a bailar D miracab tuna Súbale, 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 súbale Súbale, súbale, súbale Cámara, swer Súbale Gracias.